Ok, somos solo trabajadores, sí, bueno, de alguna manera, aquí está, este es el culto, estos son los que tenemos hasta ahorita, dice Hagre, ala, lo has hecho tú por mí, eres la encarnación de la perfección, muchas gracias gran líder, hablan extraterrestre, me amo, te amo, ok, bueno, ahorita, lo que estamos buscando, pues es seguir subiendo, ah, habíamos abierto una nueva puerta, aquí hay que dar sermón, ya dimos sermón hoy, entonces, bueno, ahorita no hay nadie, aquí, pero, en cuanto vayamos de viaje, como estamos de comida, de limpieza, este, vamos a ver si por aquí está más limpio, hay que estar limpiando aquí todo, ¿Hay comandos para este juego? No sé, según yo, no hay comandos, todo se va haciendo por la integración, lo que pasa es que van apareciendo cosas en la pantalla, y es ahí donde te das cuenta, este, de lo que sucede, de todo lo, de todo lo, lo que, lo que tiene el juego para, para responder, eh, también pueden escoger sus skins y todo eso, no sé para, por, para la versión para celular, no sé si alguno de ustedes está viendo su celular, este, que tan diferente sea, verlo desde PC y verlo desde, desde el celular, no sé si funcione igual, pero ahorita me van diciendo, primero que nada tenemos que conseguir, eh, gente, y para eso, teníamos, eh, todavía no la sacamos, déjame ver, hay una habilidad, que podemos tener, eh, que es esta, la de misionero, según yo ya la saqué, pero no sé cómo mandarlos, dice, encarga tus actos, misiones sagradas, para que recluquen, ten más seguidores, recolecten comida o madera, u oro, eso, si vuelven, si vuelven con vida, entonces, por ejemplo, podemos agarrar a uno, y decirle, ordenarle cosas a tus adeptos, por ejemplo, creo que no, a ver, vamos a decirle al burrito, lo asustamos, para que sea más adepto, este, no, lo que quería era era que, era mandarlos a una misión, para ver si ellos pueden traer a adeptos, y se pueden unir más pronto, venerar, talar árboles, ok, creo que no, creo que no hay nada más, lo que quería ver era, ah, necesitamos oro, ahorita lo que necesitamos es oro, entonces necesitamos, pues definitivamente irnos de viaje, no hay comandos, así no, no hay comandos, entonces vamos a ir a tomar esta primero, que es Anura, vamos a abrir, esta es la segunda puerta, no hemos hecho más, a ver, cerramos aquí, ahí está, qué pedo, eh, solo, ¿qué? se puede dar tótems con puntos, pero es automático, y no los, no lo tiene, si está, está puesto, o no, no se ven los puntos, a lo mejor porque, no cambió el juego, ah, es cierto, es cierto, eso es cierto, puede ser, eh, culto de la, vamos a cambiarlo, hecho, vamos a cambiar el título, vamos a cambiar el título, bueno, ahorita cambio el título, porque no me deja el, no, no está, son 500 puntos los que cobra, solo puede dar puntos con tótems, pero es automático, y no lo tiene, no está, son 500 puntos los que cobra, sí, cobra 500 puntos, según yo, deberíamos bajar el precio de los tótems, ustedes díganme, se puede bajar, pero no sé, a qué otra cosa te refieres, que no, que no tenemos, a ver, déjame ver, ya, ya les aparecerá la integración, sí, es cierto, había leído, que si no está la categoría, de culto de lamp, podía que no se, no aparecieran estas cosas, o sea, denle, denle refrescar al stream, para que lo puedan ver, mira, tenemos un barrido de la, de la muerte, un devastador ataque, cuerpo a cuerpo, que puede cargarse, para una mayor potencia, ahorita vamos a tratar, de conseguir gente, para que se una, se puedan unir, ah, estas son una daga, ¿no? ok, y es el super espazo, ok, ok, no está, son 500 puntos, si se puede editar, pero no sale, no le sale, ok, déjame ver eso, porque si debería salir, eso ya lo habíamos hecho, ya lo había agregado, y se supone que debería estar ahí, denme un momento, vamos a pasar para acá, vamos a pasar para acá, comandadores, puntos del canal, administrador de puntos del canal, y aquí está, ah, ya, estaba desactivado, estaba desactivado, tu dede, cool totem, está en 400 ahora, lo bajé, me acuerdo que lo había bajado, no tienes la extensión, si la tengo, si la tengo, a ver, extensiones, mis extensiones, aquí está, ok, ya está, vamos a ver actualizar, a ver, chequen ahí, si les aparece, si no les aparece la extensión, o algo, avísenme, ya está, la extensión está activada, y normalmente, este, aquí está, normalmente luego tarda, en aparecer, un poquito, y la extensión, no aparece abajo, no va a aparecer abajo, ah, perdón, no va a aparecer en la parte de abajo, va a aparecer en la pantalla, y como en la parte de al ladito, ¿no? pero sí, es cierto, a mí no me está apareciendo, no sé si, si sea que se, no sé que se debo, más bien, vamos a checar la conexión, desde cult of the lamp, a ver, no, está bien, está bien, vamos a darle aquí, configurar, el stream pasado, lo, estaba funcionando, mis extensiones, ok, bueno, lo primero que debemos hacer, es conseguir, este, una, un, un adepto, para unirlo, y a partir de ahí, podemos hacer pruebas, ¿vale? pero ya, está el cambio de puntos, ok, ok, no sé qué es, pero ahí va, ok, ok, yo tampoco sé bien exactamente, qué, cuál es la función de los totems, pero pues, vamos ahí, vamos a ver, ok, ok, un caracol, ja, batea el caracol, aquí hay que destruirlo todo, dicen, eh, no te tardes mucho, porque el tiempo que estés fuera, es el tiempo que pasas sin ti, puede morir de hambre, sí, 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 aquí, de hecho, creo que, en algún punto vemos, este, el hambre y todo, de la, de la gente, vamos a tratar de hacerlo rápido, igual, cualquier cosa me dicen, si les aparece lo de la interacción, ya me dicen ahí también, porque hay puntos en los, cuando vamos a estas exploraciones, donde les pregunta algo a ustedes, y ustedes deciden el destino, eh, los totems dan fe, para poder hacer ruletas, y que salga, ok, y que alguien pueda entrar, ok, 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 está bueno el arma, porque tiene mucha velocidad de ataque, me pegó, me, me bajó un buen de puntos, digo, de corazones, ok, esto estaba, tranqui, pero no nos dieron corazones, para abajo, para la derecha, también, prepara tus cultivos, porque el hambre, muy seguido, si, si, ya tenemos de hecho cultivos, ahorita ya ni, ni enseñé bien el hogar, pero ahorita, ahorita lo vamos enseñando bien todo, lo que tenemos, para que vayan bien, más o menos, podríamos empezar uno desde cero, también, si, si quieren, ya ni lo empecé a deshacer, pero, me interesa que, ver si está funcionando o no, pues necesitamos encontrar, un adepto, ok, una carta, esta es carta, de corazón enfermo, un corazón, plagado de, de despiadada corrupción, daña todo lo que haya, en pantalla, al recibir un golpe, ok, los corazones enfermos, hacen eso, déjenme, paso para acá abajo, ah mira, aquí tenemos, a clownek, come on, ok, gana un corazón extra, 10 probabilidades, estar, golpe crítico, a mí denme corazones, porque soy manco, y todo me pega, ya nada más tenemos, corazón y medio, más el corazón verde, si te moriste en la partida, de Kemi, exhal, comerte a alguien, de Kemi, me morí, me morí, me morí, en su partida, no, yo pensé que era un gran adepto, ok, pregunta de Wild Rift, ¿puedo sincronizar mi cuenta de LOL, de tal manera que tenga a mis campeones compradas? no, no se puede, son diferentes, ah mira, aquí hay un adepto, si, no te preocupes, aquí, cualquier cosa, preguntas, pregúntame, me rodean idiotas, inconscientes, de mi genialidad, pero tú la ves, ¿verdad Cordero? reconoce tu estupidez, y mi superioridad intelectual, me pondré a tus órdenes, le decimos que sí, y después lo encarcelamos, a lo mejor aparentas más, estupidez de la que tienes, tú vente, tú vente, ahorita necesitamos gente, ¿y esa chita no nos la podemos llevar? no se puede, ok, vamos con jefecito mini, ah, ¿sabes qué? no me fijé, si podía regresarme, e irme para el otro lado, en la próxima, expedición, lo intentamos, ese es el sapo, ese sapo no sé cómo se llama, tenemos este también, de hecho, misión, tenemos que darle a patio, un plato de no sé qué, vamos a limpiar rápido, un corazoncito para curarnos, pam 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 pam, ah, huesos, estos, los cráneos dan, como, huesitos pues, hay que romperlos, Simón, te moriste, yo me fui antes de que ocurriera el cannibalismo, run, que loco, fíjate que no me ha, no me ha disgustado tanto el arma, pero esta arma me gusta mucho, porque te puedes curar, energía vital, ya que la matai, a Kudai, eh, ¿qué dice? tú tienes a tus adeptos, yo tengo mis armas, cada uno debe buscar el calor, y el poder a su manera, este es el, el siguiente, ¿no? hereje, Heket, patética y vil marioneta, de la corona roja, has derribado al más joven, Ash, ¿cómo se llamaba? ¿Kashi? ¿se me olvidó el nombre? Somos los obispos de la antigua fe, protegemos a los demás de herejes como tú, somos los guardianes del mundo verdadero, y no vamos a tolerar esta blasfemia, Heket, has cometido innumerables pecados, y ahora tus adeptos pagarán por ellos, ¿por qué? deja a mis adeptos, deja a Patio, a Patino, ¿dónde estoy líder? ¿lo mató? Patio se muere de hambre, Patio se murió de hambre, maldito, asesino, ok, hay toxicidad en el suelo, ya me voy a dormir, descansa, nos vemos balagos, muchas gracias por pasarte, este, no voy para acá, descansa, descansa, ahorita que salgamos de aquí, lo que me importa es eso, que veamos que está funcionando, no les ha aparecido todavía, ¿verdad? el companion, me voy a ver, déjenme ver, ¿qué podemos hacer? aquí no hubo nada, ya nos curamos full, vamos a terminar aquí enfrentándolo, ¿no? Gusion, Gusion, es como, hoy, es que lo chido de esta, de este poder, ¿what? digo, de esta hacha, es que los golpes te curan, bueno, hay probabilidad de que te curen, es como si tuvieras robo de vida, estaba facilito, tienes que, si te dije que se moriría de hambre, tienes que dejar comida, no, no, pero ahorita lo que pasó, fue que lo jaló, ¿no? y por eso lo mató de hambre, o no entendí, ok, ya tenemos otro, ok, ahorita va a haber dos, entonces va a haber dos sorteos, muy probablemente, y si no, vamos a hacer, que, que se arregle eso, para que haya dos sorteos, ok, pues vamos a volver a la secta, se llenó el primer cuarto, este hay que pasarlo cuatro veces, para que se abra esa puerta, ok, ahora sí, herejes derrotados, o nada más uno, en la secta, aquel que espera, ahora me ves aquí, encadenado e indefenso, pero no siempre ha sido así, los obispos de la antigua fe, me encarcelaron, en este miserable lugar, me traicionaron, y me abandonaron, cada uno de las cuatro cadenas, que me tienen atrapado, está vigilada, por uno de los obispos, acaban con los obispos, para romper las cadenas, cuando derrotes a los cuatro, seré libre, perdón, acaban, ah sí, te he devuelto a la vida, mi receptáculo, y ahora debes pagar tu deuda, para derrotar a los obispos, tendrás que ser más fuerte, sacrificar a un adepto, para obtener más poder, eso te ayudará en tu misión, de liberarme, tenemos que sacrificar a alguien, pues esa fuerza, ánimo, estoy en la lab, y tienes que hacer una tumba, o se deprimen y se van, ok, sí, sí hay tumbas, sí hay tumbas, ya tenemos tumbitas, a ver, a ver, ya llegamos, ahora sí, chat, supone que ahorita, en este momento, está sucediendo algo, para que ustedes elijan el destino, les debería estar apareciendo, ahí abajo, me duele todo, este es mervereno, me duele todo el cuerpo, y mi visión empeora, por momentos, y aún así, mi corazón está rebosante de alegría, porque sé, sé que, he dedicado mi vida a tu servicio, oh, cordero todopoderoso, está bien épico eso, ok, vamos a sacar aquí, ahora sí, vamos a dejarles comidita, vamos a hacer de comer, eh, cocinamos, uy, casi lo riego, ok, ok, si les apareció, no les apareció, ahora, ahora les va a aparecer otra nueva cosa, ¿vale? ¿ya está envejeciendo? ok, este es el nuevo adepto, aquí vamos a hacer sorteo, entonces, aquí vamos a hacer sorteo de adepto, iniciamos el sorteo, y aquí dice, los que están participando, si ustedes le dan ahí, en algún lado, les aparece, participar, se va a ver como una pantalla del juego, se supone, o sea, eso ya lo hice yo alguna vez, no tiene que ver con los totems, todavía, eso de los totems, creo, que es parte de la, de lo que nos dan, ahí, ahí en el, pero ahorita en la pantalla, debería estar apareciendo algo, ¿o no aparece? Aparece como, para hacerle clic, a ver, vamos a, voy a revisarlo, mientras, a ver si puedo revisarlo yo mismo, en el, en el, de acá, es que igual, y no me sale a mí, pero tampoco sale, entonces, no sé si, estemos mal, a ver, vamos a cancelar, vamos a cancelar, porque al parecer, no le sale, voy a salirme, no me puedo salir, no puedo salirme, a ver, vamos a hacer otra, otra prueba, no, no me sale, estoy pensando, ya sé, ya sé, ya sé, vamos a hacerlo desde aquí, voy a desinstalarla, y la voy a volver a instalar, a lo mejor, la extensión, no está funcionando, o algo así, entonces, quiero ver, si podemos activarla, activar en superposición, hecho, a ver, la acabo de activar, le voy a dar F5, la activé en superposición, se supone que debería estar, sobre todo, ahí me dicen, si les aparece o no, se fue el internet, ya regresó, ya nos fue, nos fuimos, regresamos, ¿no? ahora sí, ahora sí aparece, el companion lab, ahora sí estoy seguro, de que está ahí, a ver, es que a mí no me aparece, bueno, en mi propio, a ver, voy a cancelar, y voy a volverla a poner, ¿vale? ¿aparece? sí, ahora sí, ahora sí aparece, ya estoy seguro de que aparece, ahí les aparece un mensaje, dice, unirse a la secta, en un falco, nuestra secta tiene muchas ventajas, puedes conseguir apéndices, demoníacos, extra, dedicar cada segundo, bla 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 bla, eh, pues si no se une a nadie, pues obviamente, esto no puede avanzar, ahora sí, ahora sí, nada más, bueno, si, si no les aparece, eh, refresquen el, 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 a ver que, que aparece, ahora sí, ahora sí, vientos, vientos, ahí está, ahí está, qué bueno que sí, cerrar este, ok, ok, únanse, únanse, a ver, quiero ver cómo me sale en el celular, si es que me sale o no, es que no sé si en el celular, está disponible, bueno, no se han unido, parece que no, eh, sí, ¿verdad? no, no les aparece en el celular, a ver, voy a, voy a cancelar, voy a darle otra vez, no les aparece, ahí, quiero unirme, no, paso, sí, no, en el celular no me sale, eso es triste, pero bueno, al menos es bueno saberlo, que no aparece, o al menos no a mí, en mi, eh, no en mi celular, bueno, ni modo, pues, vamos a cancelar, no se une nadie, ¿verdad? ok, para estas cosas, yo creo que vamos a ir poniendo un contador ahí, por si se une alguien o no, pero bueno, no funcionó, entonces vamos a, eh, a darle aleatorio, o le ponemos un nombre, ah, no puedo, no puedo elegir nombre, vamos a ponerle marmer, vamos a ponerlo a hacer, madera, eh, círculo de invocación demoníaca, consagrar recursos para, ok, vamos a consagrar recursos, ahora vamos a tener mejores recursos, según entiendo, y bueno, ya veremos eso después, eh, creo que ya entendí esto, definitivamente esta energía, viene de los, contribución de los tótems, ¿ya vieron? le di que si quería unirme, ah, ok, a ver, ahorita vamos a hacer otra prueba, porque, eh, no me marcó, pero entonces voy a hacerlo, de una vez desde aquí, vamos a, darle aquí, ah, mira, la contribución de tu tótem, es esto, es esto, esa barra, creo que hay un poco de latencia, o algo así, pero bueno, vamos a ver, eh, a ver, ¿será que lo conecto de nuevo? dejo, busco el cargador de la lab, ok, no les apareció entonces en el celular, ¿no? ok, según yo, ya sale ahora sí, porque, ah, bueno, a mí me sale, a ver, no, gracias, pasa, ok, voy a ponerla aquí, le doy guardar, vamos a dar el sermón, bueno, no, vamos a unir primero al otro, vamos a hacerles más comida, ¿qué son estos? plato de caca, plato de hierba, los platos de hierba siempre pueden haber, ok, ok, ahora sí, vamos a adoctrinar a este, entonces, ahí atentos, vamos a poner, para que voten, cuando se llene, yo creo que esa barra de tótems, supongo que algo ganaremos, ¿no? contribución de tres tótems de diez, esos tres tótems, yo creo que son los que has dado tu, Lord, para los adeptos, más malotes, podemos construir esto, refinería, vamos a hacer la refinería, de este lado, de este lado, dice, las estructuras más avanzadas, requieren recursos consagrados, ok, los recursos consagrados, están formados, por recursos básicos, desbloquea y construya la refinería, para consagrar recursos, pone en cola, un pedido en la refinería, y un adepto consagrará los recursos, por ti, automáticamente, ok, dice, pano ha enfermado, pan, pat, 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 platos de carne, porque no tengo yo ningún plato de carne, plato mortal, todos están enfermos, no tenemos acá, vamos a hacer el, el sermón del día, ya está viejito, ya está viejito, ¿cómo dice? armas necrománticas, maldiciones, aparece tres maldiciones ocultas, aumenta el total de fervor que puedes almacenar, lo que te permite lanzar una maldición adicional, vamos a aumentarlo, a veces hay habilidades de fervor que están chidas, ok, no, lo que quería hacer era rituales, ok, tenemos ritual para sacrificio, y tenemos ritual de adepto ascendido, celebra un ritual en tu templo, en el que puedes ascender al espíritu de un adepto, a un plano superior de la existencia, ok, sacrifica un adepto, ok, vamos a darle a panio, por ejemplo, ¿qué tal si ascendemos a panio? no puedo cancelar, ¿verdad? patino, patino, se llama, no se ha comido el plato de hierba, has dado un sermón, ok, pues no subió tanto a la, no subió tanto a la, la fe, pero hay que, hay que, dejarlo reposar en cama, como los, como enojado, ¿no? a ver, ahora sí, vamos a hacerlo de, añadir el adepto, tenemos piedra, madera, vete a reposar, vete a reposar, y vete a reposar, y vamos a, construir las casitas, y vamos a construir más camitas, que después evolucionaremos a casitas, bueno, fue para lo que nos alcanzó, vamos a ver si podemos, hacer el ritual, queremos sacrificar, era el rojito, ¿no? Adenajul, vamos a ver, ahorita estamos haciendo puras pruebas, regalando todo, el pulpo, acá se lo llevó, Cthulhu, bien felices, corona, más allá de la muerte, las necesidades, el sacrificio, o la comodidad del más allá, rasgos de fe, en el más allá, todos los miembros de la secta, reciben el rasgo fe, en el más allá, si muere otro miembro de la secta, solo piden menos 5 de fe, en lugar de menos 20, todos los miembros de la secta, reciben el rasgo fe, en el sacrificio, más 20 de fe, cuando sacrificas a otro miembro de la secta, no, no sé que sea más útil, ¿cuál será más útil? ¿el rasgo de fe en el más allá, o el rasgo de fe en el sacrificio? Winter, ¿qué haces despierto Falco? Hola, ¿cómo estás Winter? Gracias por ese, totem, Lord HD, este, 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 pues ya sabes, aquí somos nocturnos, Winter, nocturnos forever, rasgos de fe en el más allá, que se emocionen con el sacrificio, ¿no? Vamos a hacer que los sacrificios aquí, sean, de ting, tenemos una nueva doctrina, tenemos carne, vamos a ver a Pano, ¿sabía que podías hacerlo? Eres increíble, ok, ahora sí, vamos a meter a un adepto, nuevo, ahí por favor, díganme si les aparece, ¿vale? Acéptame en tu secta, seguiré tu doctrina, finalmente, ok, sorteo de adeptos, iniciar sorteo, ahora a mí me aparece en el, este, en la ventana, debería aparecerles también a ustedes, y creo que esto tiene un poco de latencia, ¿vale? Recoge las vacas que luego se enferman, ¿las vacas? ¿Cuáles vacas? Las camas, ¿no? Ahí en pantalla, no sé si lo están viendo en su celular, quizá en el celular no aparezca, pero estoy seguro de que en computadora sí les aparece, este, a ver, voy a hacer otro check, si no, bueno, al menos en la aplicación de Twitch no aparece, vamos a ver si, y de casualidad en el navegador web aparece, y le ponemos sitio de escritorio, en el sitio de escritorio, en el sitio de escritorio, pues tampoco me aparece, que extraño, voy a cancelar, voy a poner otra vez el sorteo, y me dicen si les aparece, message the companion of the lab extension team, we have temporarily disabled help hinders, a ver, voy a hacer una prueba con, a ver, iniciar un sorteo, ahí está, sí, en el navegador web, les aparece, vamos a ver si lo puedo maximizar, ok, a ver, en el navegador web, de, ah, pues no voy a poder enfocar, pero les aparece una pantalla, algo así, vale, ahí es donde ustedes pueden darle click, o sea, ahí estamos en el stream, pues, para que vean, así se pone, sobre la pantalla, a lo mejor si están en el navegador, en otro, o sea, en chrome o algo así, les aparece más chiquito, pero ahí para que vean que sí aparece, bueno, en el mío al menos, sí aparece, si tengo que darle F5 o algo así, si ya le dieron o algo así, estaría bien, saberlo para, a ver, yo le voy a dar, le voy a dar yo mismo, a ver si me une, dice, nuestra secta tiene, muchas ventajas, puedes conseguir apéndice demoníaco extra, dedicar cada segundo de vida, a la secta del cordero, incluso, el honor, de ser sacrificado, agradecemos tu buena disposición, si te eligen, para unirte a la secta, pronto, te enterarás, puedes cerrar la ventana, entonces, cierro la ventana, y en juego, no me aparece, que se haya unido nadie, entonces, esto quiere decir, que esto está mal, que no está funcionando correctamente, por dos, ok, vamos a desconectar la cuenta, y la vamos a volver a conectar, ok, que ayude a construir, ok, me voy a salir, ah, ya no me puedo conectar, otra vez, ay, yo no puedo, no, no, ya no me conecta, que raro, a ver, me voy a salir, ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi que está pasando, ya vi que está pasando, estamos en la versión 1.03, el, el juego no está actualizado, no sé por qué, no sé por qué se, se regresó de versión, vamos a actualizar la versión, por eso no está pasando,